Bueno mis guerreros, antes de empezar con este video, como siempre, y es la primera vez que lo hago porque nadie nunca me había hecho algo así, quiero agradecerle a Purple Venom, el Venom y a Mexican Venom que son la misma persona, pero tiene distintos nombres, por haberme hecho este banner y este nuevo símbolo para el canal no sé cómo se diga, yo le digo símbolo, aquí tendrán las imágenes de fondo de pantalla, obviamente te las están viendo les sigo con su canal en la descripción para que ustedes lo vayan a apoyar, está haciendo cosas muy buenas y él es el que me está haciendo la miniatura para esta serie de Infamous First Light los quiero por favor vean su canal, si pueden suscríbanse porque tiene contenido muy bueno de varios juegos gracias por tu Venom, si ves esto, un saludo, hasta luego, adiós finalmente en Infamous First Light 7 años atrás surgió un pequeño grupo de humanos llamados conductores cada uno con la capacidad de manipular e inclusive utilizar como arma una forma única de materia luego de una serie de incidentes fatales se creó el departamento de protección unificada para atrapar y encerrar a los conductores en el centro de detención especialmente enseñado, denominado Curgeon K Station pero no puedo ayudarte si no confías en mí si me gusta 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 Fesh por favor dime ¿qué sucedió? bien pero ese robo que cometimos antes de irnos de Seattle fue peor que todo lo anterior junto vamos, ya vamos gracias por las tres personas que en ese momento me están observando cuéntanos en los comentarios uy, 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 uy ¿dónde está ese bolso? todo el bolso está aquí, ¿no? no no labras no labras no labras si es lo que me acuerdo no labras holy shit Brent nuestro bote fue allí donde lo conocí él también buscaba a Brent no labras 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 hola que tal a todos mis guerreros bienvenidos a este nuevo video más sí aquí estamos en The Infamous First Light parte número 2 espero que les haya gustado cómo inició este pues este video obviamente lo quise hacer como si fuera una serie de televisión de y anteriormente The Infamous First Light para la gente que obviamente no vio el primer episodio obviamente no me gusta ser esos youtubers que como saben yo no hago subordinario aún así ni me están pagando de que los obligo a ver el episodio anterior para que vuelvan a ver esto pero bueno dejémonos de esas cosas y démosle a continuar tres años antes obviamente eso ya lo sabemos tengo mucha sed y no he comido ay perdón le pegué a mi perro y obviamente bueno para empezar este ya también lo mencioné al inicio del inicio del canal digo del video que este la miniatura no las hizo el Venom o más conocido como Mexican Venom o Purple Venom bueno en su canal de YouTube obviamente se llama Purple Venom en su Twitter se llama Mexican Venom o el Venom la verdad entonces este se agradece mucho todo este apoyo que nos está dando así que vamos a darle oí que uno de mis muchachos fue interceptado por los Aculer cuando buscaba a Brent lo siento debo hacer que mis muchachos regresen es demasiado peligroso no no lo protegeré dile a tus hombres que protegeré a cualquiera que busque a Brent esto funcionará ahora no estoy tomando agua me dispararé cuando abra te bosa rápido cuando abra qué ok oh wow eso ya lo llevamos a saltar ah miren ese es uno de los malos ¿no? joderito bebé mientras yo pudiera tener poderes creo que me gustaría tener alguno de estos bueno en el second soñar les diré como cual pero deja no como los poderes típicos en estos la verdad se me hacen muy padres me gustan mucho vamos las balas explosivas un caballo de Troya al estilo infamous second son infamous second son como me encanta este juego infamous first light estamos en la precuela se me olvida a ver espérate bienvenidos a la picadora de carne chicos que nombre tan loco fue ese shane capte su atención a salir a tus muchachos si señora bien mis muchachos saltan por el callejón lateral como si nadie lo hubiera dado cuenta los apuran le disparan a ti está bien por mí quieren huesos destrozados que hagan como quieran ah la niña mala donde están ah oh no le disparo a la señora ah no si era mala oh no la voy a hacer ala mao lo mataron no lo logré es que no no sé si ese humo lo pusieron por no sé por hacerlo más real o si les olvido quitarlo ya verán porque el humo así nos ayuda en second son qué onda es que de dónde salen los bates a ver me voy a quedar aquí apuntando abajo porque más ralentice el tiempo las balas muchachos sí señoras bien mis muchachos andan por el callejón lateral como si nadie se hubiera dado cuenta los aculan te disparan a ti está bien por mí quieren huesos destrozados hagan como quieran los huesos destrozados es que se vuelven a levantar moran seca acá cuánto estoy aquí lo que me gusta es que si le disparas aún no explotan los otros pero con punterías en algo hashtag ¿cómo te ayuda para esto? ¿sabes? ¿sabes? ¿tus chicos están bien? ¿alguno encontró a Brent? bien creo que los motivaste te pido un instante es increíble muchacha tú eres el ángel de la muerte no soy un monstruo yo solo tengo que ayudar a mi hermano a veces pierdo la cabeza sin él entonces señora está de suerte uno de los hombres que salvaste escuchó que un teniente de los Akulan hizo una colección en Georgetown ahora si encontramos a este sujeto en videos de vigilancia es posible que podamos rastrearlo hasta el lugar donde tienen a Brent de vez en cuando estás bien eso quiere decir que vas a dejar que este vaquero se suba al toro los toros son todos machos amigo pensé lo que tú digas miren para tocar esa punta de debilidad creo que lo que hay que hacer es brincar en esto ahí está vale lo más seguro es que en este juego tal vez hagamos un directillo para hacer misiones secundarias como grafitis este más puntos de habilidad y todo eso porque eso en un video no me gustaría hacerlo porque la neta si gastaremos mucho mucho tiempo no, no vale la pena puedes haberlo empezado pero yo lo terminé la mala ah, hola Fetch, hola mi nombre es Jenny trabajo para con Jane se supone que debo ayudarte a ronchear a un teniente de los Akulan por teléfono usaremos las cámaras de la ciudad dame sus identificaciones así sabré donde buscar grabaciones de video envío la ubicación donde el sujeto fue visto por última vez perdón identificaciones de cámaras ¿quién dijiste que eras? Jenny trabajo para la ciudad y a veces para Jane la identificación mediante cámaras es como un código QR puedes buscar utilizando tu teléfono envíame esa información y buscaré este tipo en las grabaciones de video tenemos un software de reconocimiento facial de asesinos es un poco escalofriante ¿quién la diría? se me pareció cuadrada dije, ah cabrón vale, ya estoy aquí encuentra una cámara cercana bien, la tengo escanea la identificación para poder buscar grabaciones ese es nuestro muchacho síguelo usa las cámaras individuales para descubrir hacia dónde fue lo siento no puedo hacer un escaneo del sistema pero voy a dar la alarma aquí en el trabajo ¿qué estamos buscando aquí? hoy que los aculan tienen algún tipo de refugio donde mantienen a los prisioneros los seguiremos él los llevará al lugar ¿y Shane? ¿qué trato tienes con él? bueno, estás buscando a tu hermano yo necesitaba otra cosa ahora cuando llame Jane lo ayudaré debo tener mucho cuidado aquí en el trabajo ¿qué necesitas? solo, no te metas demasiado con este tipo de cosas la verdad no me acuerdo de esta chava ¿quién es este tipo? trafica humanos para los aculan ¿trafica humanos? ¿como si fueran esclavos? sí y creo que está siguiendo a esa chica la verdad no me acuerdo a quién es otra chava pero no me da buena pinta la verdad dice que aquí hay una cámara coño, prenderla ¿ya? ahí está creo que es esto si mi memoria no me falla tiene que ser esto sí ahí va la chava ¿ahora ha venido aquí? parece que tenemos una suerte de escena del crimen aquí supongo que le está pidiendo ayuda oh lo metieron plomo acaba de acaba de matar a ese tipo y estos son los hombres que tienen a mi hermano esto ya lo escaneé ¿verdad? sí, esto ya lo escaneé ¿qué pasa, Sam? mi correo se bajó se bajó en la cama esto no puede terminar bien ok le va a matar no me acuerdo ¿qué pasa? ¿cuánto cariño? ¿cuánto cariño? jenny jenny ok vamos a darle no es por ti que esto venga, venga, venga esta escala mejor que este el hombre araña me cae me cae pero me pregunto ¿cómo verá? no verá no sé ¿qué le pasará a sus ojos? no creo ah, neta no caí ahora aguanten tengo que tomarlo ese orbe ese orbe es mío ahí está antes de darle la misión habilidades ¿cuánto tengo? vale, tengo 12 ¿eh? ajá Cuestión, no sé cuál me conviene Mira, voy a comprar esta Uy, creo que mi perro se eche un pull Y pedo, me ahogaré No manches, un poco Oh, sí, cómo huele, está chido Tengo a los muchachos cubriéndose con uno de mis camiones Manténlos vivos y te harán de refuerzo cuando Jenny sabotee ese teléfono Y estemos listos para pelear por tu hermano Se ríe como Bart Ah, nada más me suena un vergo Y los dos se mueven como ratas Como jugar a las tries, pero No sé que si le doy a uno Ya saben que a veces me quedo callado porque me concentro Si no, empiezo a hablar y no le doy a este tipo Ahí está muerto Advertencia fra... Los francotiradores me la... Bien, buen trabajo asesina Voy a reunir a los sobrevivientes Adelántate hacia el otro frente ¿Frente? No está neta difícil, ¿eh? Sí, algo así Tú y yo robamos esas armas Les doy armas a mis muchachos Comienzan pateando puertas y buscando a Brent Y los aculan, naturalmente se fastidian Es una guerra de pandillas Y tú la iniciaste Bien, ayudaré a tus muchachos Oh, esta parkurilla Oh, vamos, no seas la larga Estamos pateando traseros aquí Y el regreso de Brent no debería significar el final de este... Acuerdo Tú y yo trabajando juntos Que podríamos mover montañas Montañas de drogas Y los sueños Los del DUP llegarán pronto Si termino en la prisión de Cordon Kaye Nunca recuperaré a mi hermano Concéntrate en Brent Sí, señora Ajá, vale Nomás La verdad no me siento tan difícil Los aculan se están desesperando Apuesto a que les lanzarán Todo lo que tengan a mis muchachos Reunidos cerca de la aguja Bien Espero que sea un desfile de aculan Me ahorraría el tiempo de persecución Ja Ahí está ella Mi ángel de la aguja ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Yo era de mi madre Muérete Ah, es una ganada Lo que me avientan A ver Él es dos putos ¿Por qué levantan las manos Como que les pueda hacer algo? ¿Por qué levantan las manos Como que les pueda hacer algo? Ja Está deslizada No, no, no No, no No, no ¿Qué me va a como? ¿Ten Granny te mueres, perro? Que pedo este tipo tiene la bazooka Bien le paso a agarrar esto, ahora si Ah, esta huyendo Que pena ¿Qué dice? ¿Mi Call of Duty se actualizó? Ah, miren Creo que no sale nuevo del deseo, si? Bien enterado Ah, si voy a disparar de cacho en cacho cuando este es automático ¡Cuidado ganada! ¡Corre! Ah, mami, necesito neón, necesito neón, necesito neón, necesito neón Ni correr puedo Ahora si ya se lo descargó Creo que esta habilidad de correr si va a ser muy útil Porque cuando jugué este juego, la verdad, la verdad, lo jugué, si mal no me acuerdo No compré ninguna de estas, pero Ahora si nos va a ser bastante útil La última parte del espectáculo de luces, que te veías exaltada, repartiendo dolor a diestra y siniestra Solo hago esto para ayudar a mi hermano No lo... Es bruto Él y yo no hacemos cosas como esta Ya veo, no quieres que el viejo Brent descubra quien eres de verdad La barca que hay en ti, es el lado tuyo que tanto adoro Brent me mantiene viva y a salvo Cuando la gente ve cosas como la que hice recién, se vuelve loca No puedo perder más familiares Bueno, si contener tu furia mantiene cerca a tu hermano Prepárate para controlarte aún más Jenny pinchó el teléfono de ese alcohol Sabemos dónde tienen a los rehenes ¿Hablas en serio? Cuando estés lista, encuéntrame frente al Latte Hall de Madison Es el momento Es el momento Y es el momento Vale, ahora tenemos un graffiti cerca Vamos a ver el graffiti Ya que ahorita nos sobra tiempo ya Vamos a hacer el graffiti ya Vamos a hacer el graffiti ya Vale, ya me acuerdo como graffiti ¿Se acuerdan, chavos? Eso sí Bajamos esto y ahí está O sea, como lo entiendo, son las... Esta es la telaraña de Brent O sea, no entendí Y luego luego se nota cuando dejas de volar en el aire Porque, bueno, aparte de que te viva el control Miren, chequen ¡Pum! ¿Ya ven? Empieza a saquear otra vez Miren aquí hay otra estrellita Ahí está ¿Qué camión? En la parte trasera del estacionamiento Entonces, déjame observar algo del neón Ahí está ¿Con una escopeta en el techo otra vez? Eres una verdadera caballero Otro camión Gracias por la sabiduría de frontera Y ganado Los blancos son los que lanzan las ganas Vale Atrás, en la camioneta Está como el húmedo Ah, su puta madre Ya, explotan, caca Oh, mire El tipo volador ¡Ja, ja, ja! Algunos trabajos más como este Y la ciudad será nuestra Sí, una vez ha puesto para Según lloran un montón Me van a matar, me van a matar ¡Eres una guardiana, muchacha! Ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Bellísimo! Ya viste que los amarillos Son con los que te van marcando No necesito el pre-D Bien Jenny cree que tienen gente atrapada En contenedores en los muelles Tenemos que empezar a abrir puertas Hasta encontrar el premio Les diremos a tus muchachos Que se queden atrás Que nadie se interponga Ante mis disparos Absolutamente Eres la reina de este tablero, nena Todos lo sabemos Pero ¿Saben qué es lo malo? Que cuando Por ejemplo No sé No, no quiero mentir ¿Cuál salió primero? ¿Si el Second Son? ¿O First Light? Según yo salió Second Son primero Porque fue uno de los dos Con los que promocionaron el Play 4 Y también se rumorea Del Play 5 Espero que ¿Dónde está mi hermano? La neta hubiera esperado Un nuevo Infamous No me acuerdo si Es que se rumoraba Que iba a salir un nuevo Infamous El año pasado Pero está bien que se tarren Que no sé qué gusta lo tonto Tiene que estar en una de esas casas Tienen gente escondida En todos lados A ver Entonces lo malo Si cuando juegas el Second Son Técnicamente ya sabes Lo que pasa al final de este Así que Por eso quise empezar con esto Para que cuando Cuando jugáramos El First Light Nadie diga Ah, igual Ya sabemos cómo termina No vamos El chiste es ver La historia de la chava Pero Por eso dije Bien listillo Quiero agarrar Ese punto Parece que tenía Un Cheleco Bomba Vamos a ver Se habla en ruso No sé por qué Tocó mucho El Joy Pack No sé cómo se llama El botón del medio El que es Slim Se me fue su nombre Ah, vale Se abre por ahí Jeje Lleganle a la verga ¿Cómo no te muriste con eso? No, una granada ¿Cómo no te mueres con esa granada? ¿Cómo no te mueres con esa granada? ¡Boom! Lleganle a la verga ¿Vienes, Brent? Siénteles honestos Lo único que me acordaba Es que no lo encontraba O sea Para que vean que memoria No es tan buena No sabes de que yo Si no no me acordaba De que Brent Lo mataba en el instante O sea Cuando el barco O el bote explotaba ¿Ese cómo se dice? No me acordaba Que si ya era vivo Pero ya ven que si Miren ya llegó el DUP Me acuerdo que llegaba Como a la mitad del juego ¿Será tú? Si ya es la mitad Necesito unión Lleganle a la verga Vamos a ir bien rápido No me Necesito unión Lleganle a la mitad del juego Vamos a ir a la mitad del juego Lleganle a la mitad del juego Lleganle a la mitad del juego Con él recompuso mi mente No más ataques de pánico En los que tenía que aferrarme A los recuerdos Para calmarme Él era mi apoyo Estaba ansiosa Por verlo Ok Así que bueno Hasta aquí voy a dejar Este episodio Vamos a quedarnos Con ese suspenso De ¿Dónde está Brent? ¿Qué va a pasar Cuando Fetch Encuente a Brent? Siguieran con La del DUP Con la que le estaba platicando Cuyo nombre Ahorita no me acuerdo Y este Que es el siguiente episodio Ya esta serie La verdad me está gustando mucho También me está gustando mucho Que la estén apoyando Así que cuídense mucho Un saludo Hasta luego Adiós Adiós